¿Qué tal amigos seguidores de Frente a Frente TV Esmeralda? Nos encontramos en este momento en la parroquia rural de Magua, del centro de Cactu de Esmeralda, en la provincia del mismo nombre, donde el día de hoy va a realizar acto de rendición de cuentas los miembros de la Junta Parroquia, que está encabezada por el señor David Ceballos, Zambrano, presidente del mismo. Aprobados, contrataciones de obras, adquisiciones de bienes, asumidos o propios asumidos por la comunidad. Buenos días, señores y señoras, autoridades y miembros que conforman la mesa principal. Vamos a dar inicio a nuestra redacción de cuentas 2021. Orden del día, tenemos primer punto, pues el quinto nacional, segundo, bienvenido a cargo del vicepresidente, tercero y discusión, lo que es una revisión de cuentas, cuarto, deliberación pública por el señor presidente del gobierno parroquial, quinto, entrega el informe revisión de cuentas a la señora representante de la pandemia de la organización y saludable. Y como último punto, tenemos Frente a 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 Frente. Todos les piden por favor. ¡Gracias! 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 el señor Jiménez Iván Ceballos, vicepresidente de la Junta Partida. Bien, buenos días a todos los compañeros, buenos días dirigentes de las diferentes comunidades, buenos días a los miembros del orden. Al Departamento también de Salud, a usted compañero teniente político y a todos los que están presentes dentro de este programa de la edición de Córdoba. Buenos días a todos los compañeros presidentes, es un gusto tenernos acá, mil disculpas porque está atrasado por el tema de trabajo también, entonces bienvenidos y bienvenida a cada uno de ustedes para este evento que nos vamos a llevar hoy día, es un evento cívico que tenemos que hacer hoy día por la edición de Córdoba. Así que muchas gracias y bienvenidos a todo. Gracias. 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 Muchos convenios que tenemos que tenemos en atención domiciliaria por el valor de 8.786,60 que ese es el pago del tctor. Este proyecto solo es atención domiciliaria donde beneficia 40 adultos mayores dándole dos horas de atención al adulto una vez al mes. También dentro del convenio como le indica el señor presidente del vivero agroforestal tenemos recaudado 2.700 que eso es el pago al señor viverista y por autogestión recaudado 7.295 que vienen estos ingresos por parte de la ABA sumando así un presupuesto al 2021 de 205.871 con 47 como indicaba dentro de este presupuesto tenemos lo que es gastos corrientes que comprende los gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades dentro de la administración dentro de ellos tenemos lo que es el gasto personal que incluye todos los sueldos de los miembros del GAN parroquial y sus beneficios de ley por el valor de 53.720 con 16 bienes y servicios de consumo que es todos los bienes y servicios para la parte administrativa del gobierno parroquial por el valor de dos mil novecientos sesenta y seis con veinte gastos financieros que corresponde al seguro de las pólizas de caución y otras comisiones del banco central de trescientos seis con dieciséis y otros gastos financieros de cuatrocientos trece con cuarenta y uno que son el pago del interés del préstamo que tenemos con el banco del estado en lo que es ingresos corrientes gastos corrientes dentro de los gastos de inversión son los gastos que se dan en las inversiones en cuanto a las obras y proyectos de inversión que están contemplados dentro de los planes de desarrollo aquellos gastos que se han incurrido para poder ejecutar las obras y mantenimiento que se ha dado dentro del periodo entre ellos tenemos lo que es el gasto del personal que incluye como les indicaba son los sueldos de los promotores de los convenios del MIE por dieciséis mil ciento cifuatis y seis con sesenta y seis bienes y servicios de inversión cuarenta y ocho mil trescientos setenta y uno con treinta y seis que son todo aquello bienes que se adquieren para proyectos de inversión como aquí son las donaciones de los materiales los mantenimientos que se dan dentro de los residuos transferencias y donaciones por un valor de quince mil seiscientos sesenta y cinco donde aportamos anualmente diez mil dólares a lo que es el consorcio de gobiernos parroquiales y los seiscientos sesenta y cinco son el aporte al gobierno nacional en este caso con la Compares Nacional y con la Compares Esperanza y tenemos una cotización de deuda pública en el cual anteriormente en el periodo anterior se había adquirido una deuda que era para lo que era las aceras y guardiños en lo que es el sector de los mamos eso fue financiado por el PDE lo cual hemos estado pagando todo ese préstamo ya tenemos en el dos mil veintiuno se canceló los seis mil vecientos cincuenta y nueve con dieciséis quedando para el dos mil veintidós los últimos dos meses para cerrar la deuda de esa obra y por cuentas por pagar treinta mil trece con veinte donde se gestionó lo que era la cancha de de nuevo mamas se contrató pero estos gastos se los cancelará en el en el en el transcurso de este año en el dos mil veintidós por eso tenemos cuenta por pagar eso es todo con el siguiente punto dentro de la deliberación de la de la gestión del gobierno parroquial tenemos por parte de la asamblea local por parte de la asamblea local tenemos lo que era las preguntas y respuestas a cada una de las comisiones donde una de las comisiones donde una de las preguntas era de qué aporte se realiza por cada una de las comisiones que existen dentro del gobierno parroquial este espacio vamos a darle a los señores miembros del CAF para que puedan intervenir y dar su opinión a la señora Daniela y dar su opinión y dar su opinión encima de la tasca y dar su opinión donde una de las comisiones los afect fortunes que el marco va a 002 tras la visión día y la misión a 002 la piggypares a la situación p otro Bien, bueno pues, la verdad es que se ha ido por dar conmigo a la vida y estar presente en este año fiscal del 2021 de la Fiscalía de Cuentas, luego cosas en rodadas a los presentes, autoridades, periodistas que se encuentran aquí en este momento, compañero vocales, presidente, presidente de la Asamblea, presidente de la Policía Nacional y todos los que conforman en el proyecto de asistente. Lo que hemos realizado como comisiones en calidad de puertos y culturas, pues, nuestro nivel, como bien nos dice ECO-TAC, de gestión, no tenemos nosotros presupuesto fijado como comisiones para la invasión. El presupuesto que viene designado de parte del gobierno central es para el gobierno parroquial, no son para las comisiones, para empezar. Nuestro trabajo se ve reflejado en las actividades sociales, también, pues, aparte de la comisión que nosotros representamos, también, pues, ayudamos y colaboramos con las demás comisiones. No solamente a Agustín Coveña como la Comisión de Deportes y Cultura, que está planteado solamente en el tema del deporte, sino que también en apoyo al señor presidente, porque son las designaciones que ella también nos deslega, a diferentes reuniones y a diferentes comisiones. En apoyo a la comisión también con los demás compañeros, en salud, en ornato, en horas públicas, ahí estamos presentes. Este es el importante trabajo que realizamos dentro del gobierno parroquial. A pesar de que no tenemos una armonía y que se hicieron nadie perfectamente a vida, nosotros también tenemos una anomalía dentro del gobierno parroquial. Pero ahí, frente a la comunidad, porque estamos siendo lo humanamente posible, por reflejar ese trabajo. Ese trabajo de gestión, porque no es otra cosa. Sí, de pronto, en el año 2021, ese trabajo no se lo reflejó al 100%, porque ustedes se recuerdan muy bien que el juez cantonal Cove Nacional no nos permitía hacer varias actividades. Pese a esto, en los últimos meses, pues, en la Comisión de Deportes y Cultura, pusimos algunas actividades, lamentablemente no tengo las 10 positivas aquí presentes, porque ya las pasaron compañeros presidentes, que se fijaron en que tenemos con los chicos, con los jóvenes, y también, aparte, como comisión, también, pues, se formuló el proyecto para dar ese evento deportivo que es programado por la Liga Parroquial, en cuanto a que nosotros hacemos ese nivel de gestión. Nada más que un nivel de gestión que se ve reflejado en ese trabajo. Y quién es malo, ustedes son los testigos para darse cuenta del trabajo que uno realiza. Si yo no he realizado en territorio y en campo, pues, ustedes son los primeros que tienen que decirnos, que uno sabe que no está haciendo un buen trabajo y nosotros, con gusto, lo vamos a poder realizar mejor. Porque para eso estamos. Nosotros somos humanos y nos equivocamos, claramente. Y ustedes, es como esto, yo siempre digo, esto es una empresa, una empresa pública. En cuanto a ustedes, son nuestros jefes, ustedes son los que tienen que decirnos como dirigentes. Mira, lo pico, veis, está fallando esto. De pronto, mira, no, no está haciendo la cartera. Y yo, como justo, tendría que explicarle. Esto no es, no es competencia del gobierno parroquial. Pero sí podemos gestionar, como lo indicó el compañero presidente, claramente, en la diapositiva. Ahí están las gestiones. Con documentos los podemos, cualquier dirigente, cualquier presidente, cualquier ciudadano común, los puede venir a solicitar, preparado con documentos. Que es el trabajo, que es el trabajo que se ha realizado en este año. Y ese es el trabajo que nosotros hemos hecho en conjunto y en transparencia para toda la comunidad. Aquí no tenemos nada que esconder. Porque el presupuesto que viene anualmente es un presupuesto bajo. Pero tampoco nos quejamos. Gracias a Dios, en la parroquia más cuento es que en todos los años se ha hecho la inversión. Con el poco de recursos que se han recibido, se han hecho mantenimiento, porque no da para más. Aquella persona que diga, no, mira, se reciben cuántos millones de dólares, no están equivocados. Yo sé que aquí hay personas que tienen conocimiento de qué es un presupuesto. Y ese presupuesto es reflejado y considerado en cada uno de los presupuestos anuales. En el año 2019, en el año 2020, 2021 y ahora en el 2021 que ya se lo realizó. Ahora esperemos de que todos estos años que hemos fijado el presupuesto, pues, está reflejado. Gracias a Dios, este año tenemos una mejor acogida de los representantes de la ciudadanía para que se refleje esta inversión de cuentas de una mejor manera. No les voy a cansar más, les voy a dar paso a mis compañeros también para que hagan su aporte en esta relación de cuentas. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Buenos días a todos, bueno, dándole gracias a Dios por repetirlo hoy día para seguir presente a la pregunta que ha pedido la compañera. Bueno, nosotros hemos hecho la gestión como evolucionadores de obra pública, he trabajado con lo lamentablemente, usted sabe que nosotros nos juntamos con una maquinaria, un equipo caminero para resolverle todos los problemas a los que hay en la vía. Sí, he pasado yo mi informe, he ido, me han enfocado para tomar esta foto. ¿Qué es lo que hago? Yo hago mi inspección, como mi calidad de obra pública, hago mi inspección, paso la inspección y paso al señor presidente, y los informes se los paso y él es el idiota con el comisionado provincial. Gracias. Bueno, una vez más, pues, saludarle a cada uno de ustedes. Como bien, digo mis compañeros y el comisionero presidente, nosotros como gobierno barroquial tenemos una estructura de trabajo. Bueno, nosotros en cada una de las áreas hemos venido trabajando, no solamente viendo el tipo de la comisión, de uno u otro compañero, siempre hemos estado trabajando en beneficio en el desarrollo de la parroquia. Ahorita, pues, tenemos grandes expectativas dentro de lo que viene con el trabajo sobre lo que se llama, por ejemplo, fomento productivo, hemos trabajado en ese tipo de áreas, hemos trabajado en la parte de la ayuda social, también estamos trabajando en un proyecto turístico, que gracias a Dios lo vamos a lograr en estos días para tener dentro de la parroquia sobre el rinocimiento y en el trabajo que venimos desarrollando cada uno de nosotros los compañeros. Nosotros somos personas que estamos al margen de la ciudadanía, nosotros gestionamos para la ciudadanía, para la parroquia, porque ese es nuestro trabajo, compañeros. Yo, con estas palabras, pues, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber asistido a esta decisión de cuenta y que yo me lo venía a cada uno de ustedes, pues, muchas gracias, que yo los voy a todos. Buenos días a todos, con todas las autoridades presentes, con todos los representantes de los recintos, agradezco y felicito también la preocupación de cada uno de los representantes de los recintos que hoy y esta mañana se han dado cita, a pesar del clima, a pesar de la distancia, lo que nos parroquia va a ser la convocatoria. En lo que corresponde a mi Comisión de Salud y Medio Ambiente, lo que se ha logrado hacer no es mucho, pero sí es significativo. Dentro de mi Comisión cabe destacar que no cuento con recursos dentro de la Comisión de Salud y Medio Ambiente. Sin embargo, lo que se realiza es una gestión y una articulación de poderes, de trabajo o de coordinación con las diferentes instituciones, tanto de territorio como instituciones que cabe destacar sobre la provincia o del cantón. Pero sí quiero invitar y aprovechar esta mañana para que todas las instituciones o quienes las dirigen nos presten un poco más de atención o apoyen un poco más las gestiones que realiza el gobierno parroquial. Porque sí me encontré en el año 2021 realizando varias gestiones significativas para la sociedad y que estas instituciones están dentro de nuestro territorio, no hacen caso. Sin embargo, se los invita, no va, no responden a los oficios. ¿Estamos hablando de quiénes? Esencialmente, prefectura. Tenemos un vivero hermoso, con muchas plántulas para hacer la reorientación, pero lastimosamente el gobierno parroquial no cuenta con la doméstica de transporte. Se hace la invitación, se hace la coordinación con prefectura, pero ellos no asisten. Hacen movidos sordos a las gestiones que uno realiza. Dentro de esto también no se ha podido lograr realizar actividades con las instituciones educativas porque sabemos de que se encontraba, ahora van a iniciar un nuevo año lectivo, se encontraban en clases virtuales. No había asistencia de estudiantes dentro de las instituciones educativas, entonces no hemos podido trabajar en el tema de medioambiente, en los diferentes territorios. Sin embargo, se ha mencionado para ya este periodo educativo poder trabajar con estas instituciones. Ojalá que hagamos el apoyo de la prefectura y la parte logística porque hoy tenemos el convenio del vivero y en base a la comisión de ambiente se puede realizar muchas actividades. Como comisión de salud, he enviado varios oficios al centro de salud pública y que lastimosamente no se ha dado oídos. Los oficios en los cuales corresponden, uno de los primeros de que he hecho varios, insístese, es de una capacitación, un taller para la prevención de embarazos a fuerte edad en los jóvenes y los métodos anticonceptivos. Sabemos la problemática que tenemos en nuestra sociedad, jóvenes de 12, 13, 14 años que están saliendo embarazadas, nuestros adolescentes están caídos en el mundo de las drogas y sin embargo, he hecho la gestión que pasaron a oficios pero que ustedes tienen oídos sordos para una coordinación dentro de nuestro territorio. Yo no puedo ir a dar el taller. Necesito estos profesionales que están dentro de nuestro territorio para poder trabajar de forma articulada y ver los resultados necesarios. También he tenido el apoyo de los compañeros que trabajan en conjunto con el gobierno de Parrañar del MIES en el cual hemos realizado diferentes actividades sociales de inclusión como fueron actividades del Día del Niño, se los invitó, participó la Policía Nacional, se hizo en un evento social de inclusión para no dejar desapercibido pasar esta festividad o este día conmemorativo que tienen los adolescentes. He realizado también la petición de la reparación del equipo de limpieza en los que es palesa para la recuperación de las áreas verdes que tenemos y los espacios públicos dentro de nuestra parroquia y los diferentes recintos. Afortunadamente, en su momento ya se ha hecho la aprobación e incluso la adquisición de más maquinaria para la limpieza y la adecuación de los espacios públicos que en los diferentes días, para semanas posteriores, tendremos el resultado y estaremos en el territorio realizando este trabajo. La rehabilitación de los espacios públicos como son las letras del ingreso a la mamua también está basado el documento, ya se hizo bien el documento, ya se realizó el cambio de las letras, las anteriores estaban en restauración y en su momento serán asignadas al lugar apropiado para que puedan coincidir en un espacio público. Dentro de esto, también tengo la recuperación de un espacio público aquí en la cabecera parroquial que queda en iglesia, justamente un área verde, un espacio público que como gobierno parroquial, en conjunto con todos los compañeros, tomamos la decisión en su momento de solicitarlo como dato para que este lugar sea apropiado para la recreación de los jóvenes. Lastimosamente, quien dirige el tema de la iglesia no lo permitió. Entonces, yo se invito a la sociedad, a los diferentes representantes de instituciones públicas o sociales de inclusión, de que cuando el gobierno parroquial, o uno de sus vocales, uno de sus representantes, tratemos de llegar a gestionar, a coordinar trabajos significativos para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, colaboremos, indistintivamente de que tengamos alguna diferencia política o personal. Aquí estamos para trabajar con ustedes y para hacer el desarrollo de nuestra parroquia. Hoy estamos, en la próxima administración no lo sabemos, pero sin embargo, tratar de dar ese fuerte significativo de mi parte y que está dentro de mi comisión. Sabemos que como vocales, nuestra labor esencial es legislar y fiscalizar todas las obras que vayan bien en el servicio de la ciudadanía. Es lo que puedo decirles de mi parte. Muchísimas gracias. Vuelvo a felicitar la asistencia de ustedes. Y eso es todo, compañero. Como siguiente punto, tenemos entrega del informe de redacción de cuentas a la señora representante de la Asamblea Local Ciudadana, señora Sandra Bajira. A coordinación tenemos las palabras de la señora Santoro. Buenos días con todos, compañeros, señores, miembros del LAT, señor presidente y autoridades aquí presentes. Como ustedes pueden ver, ahorita acabo de recibir todo el informe del presupuesto y de lo que ya dijo el señor presidente del año 2021. Nosotros somos una asamblea casi que con pocos meses de haber sido electos. Entonces, a pesar de este cuarto tiempo, hemos estado presentes en algunos de los trabajos que se han realizado en conjunto con el señor presidente. He estado también yo en algunos trabajos. Y como nueva en este caso, como todo, pues en el camino uno va aprendiendo y se va adquiriendo experiencias y conocimientos. Lo único que les puedo decir es que estoy presta para trabajar en lo que se pueda en conjunto con el GAR, con los vocales, con el presidente, por todas las comunidades de la parroquia mambo. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos y no va a esperar. Gracias. 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 ¿Quiénes fueron los actores que crearon o que dieron, pues, ese importante trabajo para que esta, nuestra parroquia, hoy día, pues, sea considerada también a nivel del país como una de las ocho parroquias del Cantón de Esmeralda? Imaginen, 61 años de parroquialización. Yo creo que, como Magua, nosotros, pues, nos merecemos tener nuestras felicitaciones, ya que también, pues, en años anteriores no se la había podido realizar. Todos conocemos, pues, la pandemia que hemos venido también viviendo y no nos, pues, permitía, pues, realizar muchas actividades. Pero ahora la situación ha mejorado bastante. Y no digo que ha finalizado, ha mejorado la situación. Entonces, pues, vamos a realizar estas festividades en nuestra parroquia, lo cual, pues, nuevamente, digo, pues, todos, pues, están invitados a que podamos, pues, disfrutar de nuestras festividades parroquiales. En breves minutos subirán las candidatas porque van a ejercer este reinado acá en nuestra parroquia. Un poquito de paciencia que ya sube el compañero. Cumرة de la проверencia, señor presidente, señor presidente, señor presidente. no alarguemos mucho el tema en el último área que íbamos a comprar el terreno supuestamente no se pudo hacer porque había una sobreposición en el área de donde íbamos a comprar el terreno que era en el área de la región eléctrica, no había ninguna sobreposición hay documentos que yo lo voy a presentar más atrasito vamos a tener una reunión y vamos a llegar al pueblo acuérdense que supuestamente paga la comunidad, paga la cancha supuestamente ustedes me dijeron que eran 30 mil dólares y además, lo dicen que son 45 pero si me lo dijeron que eran 30 mil dólares cuando tengamos la reunión entonces ahí veremos donde están los recursos porque ese recurso puede indignarlo para trabajar alto destinado para Chaupara alto para una cancha y sabemos en qué condiciones de la cancha bien, lo otro en la vía que se rehabilitó de Chaupara abajo para Chaupara alto quien mató a la presa fue la prefectura yo lo que hice en compañía de la compañera Julita lo unimos y pidimos directamente a la prefectura que nos ayudara porque ya no podíamos caminar ya no teníamos ni dinero que comprar porque nosotros nos teníamos de arriba y del cargadito no hay caballo si no subimos el carro no compramos nuestras comidas y en apoyo de la comunidad y con ella hicimos la gestión felizmente a nosotros no hablamos mucho a los 15 días llegó la maquinaria no la pensaba y felizmente rehabilitamos la vida tenemos un poquito de acero estamos ahora y hay que hacer una canadilla y la entrada y es necesario que el año pasado por este tiempo estuvieron ustedes ahí tomaron fotografías estaban unita ahí nadie hizo nada preso nadie estamos con ese proceso señor presidente por favor ahí hay tres inconvenientes más y nadie sabe de nada hay que saber que se dañó para la gente ya vivo otra la canadilla que pasa por la empresa se hacía una atrapada y la canadilla que hay que hacer ahí señor presidente va a la pegar una obrión para que pongamos más vuelos más le repito la presa la mató la prefectura no nadie de la muchas gracias señor presidente sí lo felicito hermano la gestión suya y la buena julia ante la prefectura no nos olvidemos que es la prefectura que tiene la competencia de viabilidad alcantarillado y puente compañero el gobierno para lo que hace la gestión y bien pues ya lo hicieron tienen el deber de realizarlo si ustedes estudiaron pues está bien si el consejo provincial no quiere dar apertura a la gestión que el gobierno para lo que ahora realiza ya no es nuestra culpa si quisieron que sea trabajar con ustedes bienvenido sean pero ya está hecho compañero ya está hecho si hemos hecho la gestión lo dedicamos adelante si no quieren trabajar con nosotros que siempre le hemos dado la perdón ya no es un momento pero el trabajo lo hemos hecho si don Carlos Piriwa con ustedes mismos hicimos el trabajo la gestión del tema de la cancha con ustedes mismos lo hicimos si y a buena hora que aquí está la luna de esas tierras que está presente allí y tiene el conocimiento real de que esas escrituras están contadas sobre otras escrituras tienen que estar presente allí fuimos al municipio con ellos también fuimos allá y supieron realmente ahí que las escrituras están contadas como el gobierno barroquial va a construir allí donde hay problemas hay invertida aquí segundo quiero dejarles muy claro a todos de que esta persona no es un ladrón como lo acusan porque me lo han publicado no quería tocar este tema esta persona no es un ladrón y quien diga que esta persona no es un ladrón tendrá que comprobarlo ¿si? porque aquí lo que nosotros hacemos es servir es servirse eso es lo que hacemos nosotros en este gobierno barroquial y deberíamos más bien unificarnos unificarnos para trabajar por el desarrollo de nuestra parroquia más no acusándonos porque eso no es correcto eso que han hecho no es correcto de decir que el año se ha robado 46 mil dólares señores y lo digo públicamente esto no es correcto de un ciudadano ciudadano que haya publicado este tipo de cosas porque tendrá que comprobarlo si se acusan el gobierno barroquial no es un ladrón estamos para servir a la ciudadanía por favor si no puede no puede yo tengo pruebas mi señor ¿si? de quien lo publicó y ese acuerdo lo echaron de un feliz que ya murió el joven para desee publicarlo no es correcto señores así no es la cosa ¿si? miren compañeros dicen los carlos y pregunten tienen derecho de preguntar ¿dónde está la plata? la plata no está acá no se confunde se invirtió en la cancha del reo majo por una resolución hasta que se pueda resolver el tema de Chaumán compañeros hasta que se pueda resolver el tema legal de los terrenos de Chaumán en vista le genera mucho tiempo más de años años y medio y necesitamos invertir esos recursos o invertir pues la obra o hacer la obra pública porque es pública el recurso no es mío miren compañeros es público se debe de realizar es lo que voy es lo que hicimos realizamos una reunión socializamos con los compañeros vocales en ese tiempo pues estaba compañero Alberto como representante de la asamblea local ciudadana también lo invitamos a la reunión pudimos conversar con él le explicamos la situación y dijo compañero no hay otra opción hay que realizarlo hasta que se pueda resolver la situación de Chaumán alto es lo que tengo que expresar compañero hacia el punto como para reforzar un poquito nada más bendito la ciudadanía tengamos en cuenta que este año es un año electoral no caigamos en las tentaciones de las personas en las tentaciones que de pronto nos nos llega a estos temas son un pedido único a la ciudadanía denuncien denuncien a la fiscalía a la contraloría no tienen que denunciar no lo hagan por una red social no lo hagan por un medio de comunicación porque lo que deben ver la verdadera respuesta es por medio de una denuncia se llama a una denuncia se va a una audiencia donde los jueces son los que tienen que determinar si de verdad se ha robado la plata o no se le ha robado la plata son consejos a los que le doy y a todas las personas que tengan aspiraciones políticas háganlo de una buena forma de una buena manera porque les digo una cosa este año podemos decir vamos a concluir bajar el cielo pero es imposible primero como políticos debemos ser responsables con lo que hacemos con lo que decimos son los consejos que yo le doy de parte de acá del gobierno parroquial que cualquiera de nosotros tenemos inspiraciones pero vamos a responsablemente ese es el único pedido que le doy a todas las comunidades preguntas asesores entre personas profesionales y si ustedes son profesionales tampoco no confundan a la ciudadanía es lo único que les pido gracias bueno gracias por permitirnos hacer nuestras preguntas ¿no? para lo que obviamente todos sabemos que es nuestro derecho con relación a lo que dijo el compañero presidente, si sería bueno que se diga quien es la persona que le negociamos porque es un tema que nos abarca a nosotros como comunidad entonces se supone o me imagino que ha sido alguien de mi sector de mi comunidad que ha hecho o ha dicho dichas expresiones entonces sería bueno así dejarlo en claro como segundo segundo punto con el tema del arreglo de la vía nosotros venimos entronando con ustedes alrededor de unos tres años ya a raíz de que casi se inició el problema del desbordamiento de los ministerios de Chompar entonces si es bueno preguntar ¿qué se hizo durante los años? ¿qué se hizo durante casi tres años? y si nosotros recurrimos a la prefectura como dice aquí la compañera que por qué nos escucharon a nosotros y no a ustedes que son los representantes de nuestra parroquia bueno, si es bueno autopreguntarse ¿qué no se hizo? de qué forma se hizo la gestión que no tuvo resultados yo escucho que se han hecho varias gestiones y eso es bueno para eso elegimos a una administración para que hagan gestiones pero también es bueno que de esas gestiones se vean frutos y nosotros durante dos años casi tres años no hemos visto los frutos de la gestión que ustedes dicen que han hecho entonces en base a eso y no es un tema político lo que nosotros estamos diciendo algo que lo estamos viviendo porque somos los afectados directos y ustedes conocen que somos los afectados directos de lo que pasa cada invierno mi pregunta va hacia allá ¿qué se hizo durante los tres años que se ha venido gestionando el tema de la guía? nosotros necesitamos que se construya una alcantarquía porque lo que está ahí es un relleno superficial ¿sí? pero necesitamos que se construya la alcantarilla y ustedes lo saben porque ha estado presente cuando ha habido la situación de las inundaciones entonces hacia allá ¿qué se ha hecho con la gente? esa es mi pregunta y si me gustaría recibir una respuesta acorde a lo que estoy preguntando y gracias por haberme escuchado lamentablemente yo lo felicito al corazón a cada uno de ustedes y a toda ya le dije a toda la ciudadanía a todos los dirigentes a todos los que hacemos diligencia de las comunidades si bien es cierto nosotros ya lo dijimos lo dijimos en antes nosotros no manejamos el tipo de competencia de lo que es vialidad y lo que es alcantarillado y temas de puente pero sin embargo nosotros hemos hecho la gestión a través de documentos hemos hecho la inspección que no se nos ha recorrido tenemos evidencia tenemos todo lo necesario pero lamentablemente yo me debo le digo así públicamente al partido que hoy día está por el liderato la compañera Rueda la abogada hemos hecho la gestión hemos hecho las solicitudes con documentos lo hemos puesto durante la asamblea ciudadana que hemos realizado un presupuesto participativo en el tema le explico primero el tema de Chauppá a su respuesta está cordialmente hecha toda la información está dentro de la planificación de infraestructura que lo maneja el director con sus técnicos pero lamentablemente como el gobierno provincial y así como el gobierno parroquial carece de recursos y las necesidades son múltiples y ahí tenemos un problema acá que nos aprobaron dos alcantarillas para la zona de Bolívar de Tribuna que la compañera conoce que yo estuve con los técnicos y estuvimos en donde el año pasado se las iba a construir y lamentablemente por recorte del presupuesto y todo no se las realizó se las están fijando se las está elevando hoy en día de nuevo a la contratación para este año de ahí lo que adelante el compañero quiero responderle y darle un poquito el compañero presidente de Chauppá por ejemplo que en realidad a veces nosotros los ciudadanos nos confundimos en decir una información cuando no la tenemos realmente bien difundida dentro de nuestra comunidad porque se habló ahorita usted que dijo de la cancha de 40 mil dólares que había dicho que son 45 mil dólares cuando no hay esa información exacta dentro de una comunidad al presidente o a la comunidad créame que usted dice cosas que se equivoca compañero yo lo respeto mucho nosotros aquí por una decisión así en pleno y tenemos en carta tomamos la resolución para poder realizar la cancha aquí en el puerto del bar no la hicimos no la hizo el compañero en la decisión el señor presidente la hicimos en sesión y tuvimos tres reuniones para poder aprobar este proyecto acá ¿por qué? porque como dijo el compañero el recurso es público y hay que invertirlo entonces hay un inconveniente con los terrenos se hundió y estuve inspeccionado el tema que lo dijo el compañero ellos no llegan el terreno usted no tiene el recurso entonces yo sí creo compañera que debemos empaparnos más y sí queremos estar en la reunión en su comunidad queremos estar allá porque nada debe nada debe nosotros estamos para conversar para aclarar la situación a la comunidad y en la situación de todos los caminos vecinales Bolívar Tibuga nosotros hemos estriolado compañero lamentablemente la prefectura no nos ha atendido está bien está el proyecto para este año que nos va a atender en todo hay que esperar hasta lo último para poder tener mejoramiento en la vida eso es lo que le puedo decir compañera y yo se la felicito y lo felicito a cada uno de ustedes porque todos debemos hacer la gestión conjuntamente de pronto no nos toma la cuenta está bien pero yo sí tenía conocimiento porque a mí me llamaron pero el compañero presidente le dijo sí a mí me llamaron está bien le digo no hay ningún problema entonces eso es lo que le puedo decir compañera y muchas gracias es muy grande que yo he explicado a la donna y a la donna que no podemos recalcar lo mismo porque yo no quería explicar a ellos porque yo era la vicepresidenta vial y yo no tengo papá la judía y todos y el estado en todas las elecciones que estos niños han hecho hemos estado en reuniones a Chaujuara donde salve ese día de no ir a Chaujuara porque tuve una emergencia y no pude ir me llegué hasta a Biche y me llamaron porque había una inspección y no había quien reciba a los ingenieros y yo me regreso y me vuelvo a los ingenieros a la ESA me regreso de Biche pero hermana yo creo que tú eres en Biche yo no sé así que yo te preguntaba tú tienes tu o sea tu relación buena con la segunda prefecta porque nosotros vamos acá pues y no solamente es el problema mucho para hay a nivel parroquial pues como es que acá no va a usted y le manda a los haches entonces el problema la traditoria vial es de toda la parroquia más no solamente si tú vas ahorita no sé yo estoy entendiendo que es de todo pero si nos estamos a esperar que la gestión pase por alto entonces hay que hacer pegamento no solo para reclamar sino que nosotros como presidente de nuestros pueblos así estamos en el cambio si nos tenemos que estar preparados y ven enfocarnos a lo que vamos a reclamar porque prácticamente vamos a reclamar una cosa importante entonces ¿cómo quedamos? entonces nosotros tenemos que capacitarnos para que nos haga de donde vamos a reclamar eso es lo que yo quería decir ¿a qué le llamamos un reclamo compañeros y compañeras compañeros y compañeras si nos presta un poquito de atención antes de dar paso antes de dar paso a otro dirigente o dirigente de alguna comunidad si quiero dar un poco de énfasis al tema de prefectura al parecer sucede algo con la compañera Roberta en contra de Magua en contra de Magua y de su administración yo actualmente no me debo a ninguna lista política y no estoy dentro de ningún partido político actualmente pero se ve una cierta represión de parte de la prefectura ¿cómo es posible que en la compensación por parte del gobierno nacional por lo de oleoducto de grupos pesados que también pasa por Magua por el territorio se inviertan nueve millones de dólares o se consideren nueve millones de dólares para proyectos viales se inviertan dos veces en Chinca Santa Patricia Chaflú Santa Patricia ahora Chihue Casemona y luego de eso se salten o se hagan los de la vista gordas de Magua y se pasen a Viche Viche el albe algo está pasando con la prefectura pero en su momento nosotros los de la parroquia Magua en conjunto del apoyo de todos ustedes debemos dar nuestra voz de protesta yo sigo testigo yo he sido testigo de la gestión que se ha realizado por el tema vial tenemos un convenio firmado donde el gobierno parroquial va a invertir recursos en ese convenio sin embargo prefectura hasta el momento ni una sola gallineta ni se han acercado a hablar sobre el tema del convenio y el gobierno parroquial va a entregar recursos para adquirir maquinaria el material que lo tenemos aquí algo sucede con prefectura en contra de Magua eso si quiero dejar claro ¿por qué? porque lo evidencio y es a nivel parroquial como dijo la compañera la gestión se ha realizado la gestión se ha realizado y no es posible y no es posible de que digan que no están haciendo nada por el tema vial se está haciendo la gestión que es nuestra competencia ahora solo falta la intervención de parte de prefectura y si espero que estas entrevistas lleguen a los oídos de la compañera Roberta Zambrano y que nos llamen a una reunión o que vengan y se reúnan con nosotros y las comunidades porque debemos trabajar en conjunto debemos desarrollar el tema vial que es el ente principal para generar el dinamismo económico en cada una de las familias entonces compañeros yo si les digo que trabajemos de forma unida que si un dirigente hace la coordinación y le dieron oídos a ese dirigente coordinemos con el gobierno parroquial porque el gobierno parroquial también puede dar un aporte extra para que se pueda concretar o rehabilitar esa vía o mejorar esa infraestructura es todo lo que les voy a decir y les voy a dar paso a otra persona que tenga alguna inquietud o quiera realizar una pregunta en base a su recinto o comunidad bien pues primeramente agradecemos a nuestro Padre Dios por este día que nos ha permitido a todos nuestros hermanos que estamos presentes distinguidas autoridades ustedes son los portavoz por los medios de comunicación yo quiero agradecer esta intervención y agradecerles mi nombre es Vicente Montoya es una lucha de hecho un dirigente de mucho tiempo que lucha con mi familia que se me ha hecho pero doy gracias a Dios que hemos venido gestionando no solo en esta administración con el gas parroquial de bajo esta lucha pertenece a dos parroquias bajo a chingos pero ahora estamos más bajo para nosotros y otros compañeros que somos de bajo no es que no hemos hecho gestiones hemos estado ya cansados en el 2019 en esta administración hemos tocado las puertas de esa administración de los señores juntos con las dos parroquias de los parroquiales solo no hemos sido oído la condición hemos estado por intermedio de este año hemos tenido y hemos logrado el presidente aquí de Mago el gas parroquial la comitiva de Mago exigido a la prefectura que se define un convenio de muchos años que tiene ya la administración que ya no tiene que hacer la comunidad señores gas parroquiales de nuestra mano de Mago yo de mi parte de la lucha de Mago aquí estamos ahora pocamente estamos casi como un juicio de la lucha de Mago para saber que caminos que vamos a retomar para ver a esta conciencia pero junto pero junto a mí de la administración de nuestra parroquia y agradecerles esa puerta ese grande trabajo que hemos trabajado a esta parroquia y agradecerles también a la administración de allá del consejo judicial puede hacer que se conmueva el corazón de ella y nos llame como junta parroquial y nos gusta autorizar a las comunidades y diga para dar solución a las áreas que mañana es cierto mi nombre es Vicente Montoya y les agradezco y a todos los compañeros que luchan por la misma causa gracias señores Iniciamos la apertura de las festividades de nuestra parroquia cumplir 61 años de parroquialización vamos a realizar lo que es la presentación oficial de las candidatas que la presentación interviene que la presentación de las aquellas que le dio que la presentación en la escena de las cartas y las plantas a la página